Mi gente, algo rapidito, ya vieron el video donde sacaron al Vale del restaurante Si mi gente, así como lo oyes, sacaron al Vale del restaurante porque se estaba tomando fotos El medio, donde estaba pasando la gente con su comida Y pues vale, el restaurante es para comer vale, no para tomarse fotos mi gente Por eso se arrimó el mesero y le dijo que pues si ya me lo terminaba Porque pues estaba ahí obstruyendo el paso mi gente, mire Chequenselo Ya casi, ya casi Mi gente se arrimó y le dijo ya me lo terminas de hacer tu circo Así que sácate a la goma porque estás estorbando mi gente Ahí no le quedó al Vale más que poner su sonrisa y decir ya me lo termino Y pues después de ahí mi gente pues ya El Vale se dio a la media vuelta y se fue mi gente Por eso Vale, el restaurante es para comer y no para andarse tomando fotos Yo sé que eres bien famoso, ¿por qué? No sé pero pues para la próxima Vale pues mejor vete afuera Dile a todos tus borrillos que se vayan afuera a tomarse la foto Y pues ya para que dejes comer a la gente a gusto O no, ¿ustedes qué opinan mi gente? Dile a todos tus borrillos que se vayan afuera a tomarse la foto